Y concluyeron los Juegos Universitarios Cruceños, donde alrededor de 15 universidades cruceñas participaron y en este caso la Universidad Gabriela René Moreno se llevó la mayor cantidad de medallas. Un balance muy positivo, porque primero la participación de todas las universidades privadas y nuestra universidad pública. Son 15 universidades en 10 disciplinas deportivas, 14 días de competición que han llegado a este fin final feliz, en el que se han declarado un campeón, la Universidad Gabriela René Moreno, muy justo por supuesto, donde no han habido ni incidentes ni accidentes, donde los deportistas y los dirigentes, los entrenadores han demostrado no solamente un alto espíritu de juego limpio, mucha lealtad, mucha cooperación, la gratitud hacia los rectores, hacia las autoridades universitarias, por el apoyo decidido para que estos Juegos sean una realidad. Y si bien no debería decirlo, pero creo que es justo también agradecer y felicitar a todo el personal de la Gobernación y del Servicio Deporte que se ha bancado la organización de estos Juegos, han hecho un trabajo impecable, incansable, con muy buena cobertura. La gratitud para todos ustedes y el reconocimiento porque han aportado a que estos Juegos sean grandes. Esto es necesario, la juventud universitaria lo necesita, se lo merece, hay que dar oportunidades, es un gran caudal de talentos y de campeones y por eso es que nosotros estamos apuntando firmemente a este gran sector, el sector universitario, para darle esta continuidad y muchísimas oportunidades. Gracias por el apoyo, que incentiven más al deporte, al fútbol femenino y a todas las disciplinas. Agradecida, contenta con las compañeras que se logró un título en primer lugar. Es importante, importante esto, importante demostrar al mundo que tenemos, somos universitarios, pero dejamos todo, hacemos las cosas con alma, sea en la cajera que estudiamos, sea en el deporte. Creo que Bolivia, Santa Cruz de las Cijas con los Juegos Universitarios Cruceños ha dado un ejemplo a toda Bolivia, de que sí se puede hacer mucho más. La verdad, muy feliz, muy contento por este grupo, la luchamos desde un principio, fue un grupo muy unido y bueno, llegamos hasta la final y se nos dio luchando y eso que empezamos abajo, pero supimos sacarlo adelante y gracias a Dios remontar el resultado y salir campeón.